No se ve nada Saca fotos, saca fotos Oye, no vayáis muy lejos ¿Tienes salida? Coño tío, porque hay gente delante Tira, tira más flash, tira más fotos Yo voy a copiar Yo a solas por aquí no me meto No, 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 perdón Cuidado que hay un perrusco aquí en medio Que te cagas Ya no, si ya estamos Estamos ya casi ¿Qué tibet? Uy, perdón, ha tenido salón Aquí hay un perrusco Yo me voy a matar ¿Se ve salida por ahí o veis? ¿Se ve salida por ahí o veis o qué? Qué guay, qué guay Ah, ya, por aquí Busca la luz Hostia Ahora sí, dale flash, coño Muy bien, chaval, muy bien Es un lazo Ya está, se ve la luz ¿Tenéis unas caras? Es un lazo, no es un lazo Ay, qué bien eso está con la luz Sí, ¿no? Esta no es la que se comunica con los trastazos Con las pincheras Qué bonita Esa pose no me gusta Es un poco gay Un poquito gay ¿Qué me hace una con esta? A plus ¿Cómo va a darles el botón? El de arriba Este de aquí, ¿no? Mira cómo te has puesto las botas Con eso no entras a casa ¿Qué te has tomado? Que veo muchas estreñitas ¿Qué te has tomado? Oye, Gonzalo ¿Te has pasado el túnel? Sí Yo he pasado el túnel Ha sido una experiencia fantástica Se lo recomiendo a todos los ciclistas El omeprazor o alguna cosa en eso Venga